Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión, bueno, ya será el tercer día aquí en el Museo Descubre. Perdón por este retraso, pero vi que funcionó bastante para que hicieran acuerdos allá afuera, platicaron bastante bien. Me da mucho gusto que ya estén acompañándonos a esta sesión, donde nuestro invitado, que viene de Chile, Alejandro Bascuñán, nos va a tener una proyección de la cual es productor. Y para darle una correcta presentación, les voy a comentar algo acerca de su trayectoria. Alejandro Bascuñán Limón, cuando iniciaba sus estudios de licenciatura en física en la Universidad de Santiago de Chile, a los 19 años de edad, fue contratado ya por el planetario de esta casa de estudio, como asesor en contenidos científicos del Departamento de Producción. Y participó en la realización de los audiovisuales, Luces del Infinito, Jugando a Ser Astronauta, El Cielo en Nuestras Manos, Destino a la Tierra, Las Estrellas de Colón, Llamando a Todas las Estrellas, y La Tiza Mágica. Después de especializarse en sistemas audiovisuales multimediales, en 1999 es nombrado jefe del Departamento de Producción, teniendo a su cargo la realización de aproximadamente 20 audiovisuales, entre los que podemos mencionar, Sondas Espaciales, Ingenios del Hombre, Sistema Solar, Viajeros Cósmicos, Luces del Infinito, 3, 2, 1, Despegue, entre otros. También tiene a cargo la producción y la dirección creativa de audiovisuales para tres obras musicales, Piano Baja las Estrellas, de Claudio Recavarren, Cosmos, de Sergio Lagos y Los Caffars, y Mamaluca, de Los Jaivas. También es encargado de la producción audiovisual multimedial, Caminata por la Paz, de la fotógrafa Mónica Oportot. Ha sido asesor y consultor de innumerables proyectos de divulgación científica, siendo el más destacado la concepción, gestión y puesta en marcha del Observatorio Astronómico Cruz del Sur, en la región de Coquimbo, en Chile, inaugurado en el año de 2009 por la Presidenta de la República de este país, como parte de la conmemoración del Año Internacional de la Astronomía. Y actualmente, este observatorio es considerado como uno de los más importantes complejos astronómicos del mundo, dedicado a la educación y a la astronomía. Le damos la bienvenida a Alejandro Bascuñan. Hola, buenos días. Muchas gracias. Primero, quiero agradecer la invitación que me ha hecho CONACYT, que nos ha hecho al Planetario de la Universidad de Santiago. Para nosotros es un honor estar acá, representar a mi país y poder mostrar el trabajo que hemos realizado por bastante años. Quiero agradecer especialmente a Jesús Mendoza por esta invitación. También quiero agradecer la hospitalidad que hemos tenido con mi compañero que hemos visitado su país. Nos han tratado muy bien y eso lo agradezco mucho. Los chilenos somos también súper cariñosos, pero ustedes son extremadamente cariñosos. Así que les doy las gracias. Bueno, me invitaron a este grupo, a este festival, a poder mostrar el trabajo que nosotros hemos realizado en torno a las producciones audiovisuales y por eso el título es Producción a domo completo del Planetario de la Universidad de Santiago de Chile. La próxima, por favor. Antes de llegar a lo que es el tema netamente de la producción, les voy a contar un poco de nuestro planetario. Ese es nuestro planetario. Nuestro planetario está... La concepción arquitectónica está basada en las pirámides, en las pirámides mayas. Tiene cascadas de agua, tiene un cono truncado, que está revestido de cobre. Nuestro país se caracteriza por ser un gran productor de cobre. Así que nuestro planetario, nuestro cono principal está cubierto de cobre. La siguiente, por favor. Estamos ubicados nosotros en el campus de la Universidad de Santiago de Chile. Es la única universidad de Chile que tiene todas sus facultades en un solo campus. Generalmente todas las universidades están separadas. Nuestra universidad es un gran campus y nuestro planetario está en un parque, en parte de un parque del campus central de la Universidad de Santiago de Chile, en la estación central. Ahí se alcanza a apreciar la estación central de ferrocarriles, que es la principal estación que nosotros tenemos. Acá está la estación central, acá está la Alameda, que es la principal avenida de Santiago de Chile. Y nosotros estamos ubicados en un parque, digamos, en el campus de la universidad. Acá se aprecia por el costado norte el cono truncado, y acá hay unas cascadas que caen al primer nivel. Nuestra cúpula está en el segundo nivel de nuestro edificio, está justo acá albergado, y abajo tenemos todo lo que son los pasillos de exposición. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros contamos con un sistema híbrido, con un proyector óptico mecánico, que es un proyector SAIS, modelo sexto. Este proyector lo tenemos desde que se inauguró el planetario. El planetario tiene 31 años de vida, fue inaugurado en el año 85, y este proyector se ha mantenido funcionando interrumpidamente. La calidad del cielo proyectado óptico mecánico todavía es insuperable. No hay ningún sistema digital que supere la calidad de la proyección de una estrella óptica. Así que nosotros mantenimos el proyector funcionando en perfectas condiciones, y tenemos un sistema audiovisual complementario, que hoy día es un sistema digital. La siguiente, por favor. Bueno, acá está nuestra sala. Nuestra sala tiene nuestro domo. Tiene 20 metros de diámetro, casi 21 metros de diámetro. Es un sistema, es un domo que es concéntrico. Nuestro proyector está en el centro de la sala, y todas las butacas están alrededor. Tiene una capacidad de 298 butacas. La siguiente, por favor. Bueno, cuando son concéntricos los planetarios, tenemos un problema grave. Para la gente que trabajamos en producción, que es cómo hacer que todo el mundo pueda ver lo que nosotros estamos expresando con el audio, lo que queremos mostrar, ¿verdad? Porque lo que está viendo la gente acá, esta gente que está sentada acá, ¿verdad? La gente que está al otro lado no lo ve. Por lo tanto, nosotros tenemos un desafío en desarrollar audiovisuales para que todo el mundo pueda ver y entender lo que se está hablando, expresando en el audiovisual. Y si queremos hacer algunas actividades, la mayoría de los planetarios, el proyector siempre está fijo. Nuestro planetario, creo que hay tres planetarios en el mundo. Uno está en Berlín, que es muy similar al nuestro, que el proyector está montado en un ascensor hidráulico. Por lo tanto, nosotros podemos hacer subir y bajar, puede proyectar desde tres niveles. En este caso, por ejemplo, acá hay una charla de un científico, de un astrónomo, y nosotros bajamos el proyector y toda la planta queda libre. También podemos hacer conciertos musicales. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros en nuestro planetario, que está montado en un ascensor hidráulico. Es un proyector bastante grande, mide casi cuatro metros y pesa alrededor de dos toneladas de peso ese proyector. La siguiente, por favor. Bueno, además de las proyecciones, nosotros realizamos bastantes actividades. Tenemos un nivel, el primer nivel, donde hay salas de conferencias, hay salas de exposiciones, salas de taller, y siempre estamos realizando diversas actividades con los visitantes, con los niños, talleres, lanzamiento de un cohete de agua. Bueno, acá están las exposiciones, aquí está Alma, que hizo una exposición con Lego de la antena del proyecto Alma. Tenemos unos shows en vivo donde hacen científicos locos, hacen experimentos interactivos con los niños, y así hacen la ciencia muy entretenida. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos, como les contaba, un sistema, siempre hemos tenido un sistema híbrido. Nuestro proyector principal y las proyecciones en full DOM. Cuando el planetario partió, el sistema full DOM no era digital, era un sistema análogo, y nosotros utilizábamos 32 proyectores de diapositiva de slide, con lo cual podíamos hacer proyecciones full DOM. Si se fijan acá, bueno, estas proyecciones son antes del año 2012, del 2013, perdón, cuando nosotros teníamos un sistema análogo. Estos son los proyectores de diapositiva. Acá hay dos, acá hay otros. Eran 32 proyectores de diapositiva que nosotros hacíamos lo arte para poder proyectarlos. Si se fijan acá, nosotros tenemos nuestro proyector, y se proyecta la sombra, porque los proyectores estaban perpendiculares, frontales, digamos, cada proyector proyectaba en forma frontal. Eran seis proyectores que hacían el full DOM, toda la cúpula, y si se fijan acá hay una sombra, acá hay otra, ahí hay tres, se ven, alcanzan a ver tres sombras. Por lo tanto, con este sistema, nosotros no podíamos proyectar el sistema complementario, auxiliar complementario, con el proyector de la estrella. Entonces, ese también era un problema que nosotros teníamos. La siguiente, por favor. Bueno, esto se solucionó en el año 2013, cuando CONICIT y la Universidad de Santiago de Chile nos dieron los recursos para poder hacer la digitalización. Cambiamos nuestro sistema. Y en esa ocasión se optó por un sistema SAIS con ocho proyectores Velvet de 5K. Esa es nuestra resolución en nuestro planetario. Y bueno, con eso nos solucionó a nosotros, los productores, ¿verdad? Gran parte, nos facilitó gran parte de la vida para poder, porque las herramientas digitales son bastante importantes comparado con lo que nosotros teníamos que trabajar cuando hacíamos las proyecciones full DOM en el sistema análogo con los proyectores de diapositiva. Técnicamente era bastante complicado y era muy trabajoso. Era casi un trabajo artesanal. La siguiente, por favor. Bueno, acá está el nuevo sistema proyectando la grilla del sistema CAR SIZE, que es Power DOM. La siguiente. Por favor. Bueno, y estas son imágenes que les quiero mostrar de antiguas imágenes que nosotros trabajamos. Y acá se pueden ver los seis proyectores que forman la cúpula completa. Entonces nosotros hacíamos una fotografía y teníamos unas pantallas de disolvencia donde nosotros hacíamos un sándwich entre la película y una pantalla de fumado, que nosotros le llamábamos, para poder hacer el blend acá en las uniones. Entonces era un trabajo bastante artesanal y bastante tedioso. Otra más, por favor. La siguiente. Bueno, estas eran algunas de las imágenes que se trabajaban en aquella época. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esto, lo que se hacía, el artista las cortaba en seis partes y se fotografiaban, digamos, cada una para poder hacer después la proyección y montarla para que se viera esta imagen como una sola, como un full DOM. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, después de esa época, ¿verdad? De la edad media del planetario con los sistemas ópticos mecánicos y con los sistemas de proyección con SLIDE, pasamos al sistema digital. Y nuestro planetario siempre se caracterizó por hacer las producciones audiovisuales. Nuestro planetario nunca había comprado una audiovisual. Siempre lo habíamos generado todos en nuestro departamento de producción. Y cuando hicimos el cambio tecnológico a digital, era un desafío para nosotros aprender estas nuevas herramientas. En la compra se adquirieron cuatro audiovisuales para poder nosotros empezar a utilizar y aprender a usar las herramientas de producción y desarrollar nuestras propias producciones audiovisuales como había sido históricamente nuestro planetario. La siguiente, por favor. Bueno, estas son unas fotos tomadas directamente hacia la pantalla de nuestro planetario, de distintos audiovisuales. La siguiente, por favor. Bueno, el primer audiovisual que nosotros producimos fue, porque nosotros cuando compramos, nosotros teníamos un déficit de audiovisuales para niños. Entonces, nosotros lo que hicimos, desarrollamos audiovisuales especialmente para niños y dos documentales. El primer audiovisual que nosotros desarrollamos fue La Tierra y su Entorno, que era para niños de tres años, de pre-básica hasta cuarto básico, que era toda la temática que tenía que ver con la Tierra, la Luna y el Sol y los movimientos. Era bastante básico y fue el primero que nosotros desarrollamos con el sistema FullDom. La siguiente. El segundo audiovisual que nosotros desarrollamos fue el sistema solar con los ojos del siglo XXI. El sistema solar es un programa bastante estándar, que topa varias edades, varios programas de estudio, digamos, de distintos niveles. Por lo tanto, para nosotros también era súper necesario tener un audiovisual que fuera un poco transversal para distintas edades. Nuestro principal público que asiste al planetario son niños, son estudiantes. Y nos visitan alrededor de 120.000 estudiantes al año y alrededor de 60.000 visitantes de público general. Tenemos una asistencia promedio de 170.000, 180.000 personas al año. Ahora les vamos a mostrar un pequeño extracto de este audiovisual de la producción que nosotros realizamos. ¿Pueden poner, Javier, se podría proyectar, por favor? Nuestro planetario, como les decía, es concéntrico. La mayoría de sus planetarios son frontales, así que acá quizás van a encontrar un poco extraño la posición del cenit de la proyección. Misiones espaciales que orbitan cometas, sondas que visitan a planetas enanos y lunas, así como imágenes sorprendentes de galaxias son algunas de las noticias del cosmos a inicios del siglo XXI. El conocimiento de nuestro sistema solar no está agotado. Muy por el contrario, cada día nos sorprende más. Si queremos conocer los orígenes del agua y la vida en la Tierra y vislumbrar el futuro de nuestra civilización, nos queda mucho por explorar. Los invitamos a recorrer el sistema solar con los ojos del siglo XXI. El sistema solar con los ojos del siglo XXI. Si se cortó antes, no sé si habrá habido algún problema técnico, pero ahí pudieron apreciar el trabajo que nosotros desarrollamos en este audiovisual. El sistema solar es completamente animado, 100% animado en 3D. Nosotros, quizás esto también les puede servir a ustedes, los que están partiendo en este tema de lo que es las producciones audiovisuales. Nosotros adquirimos con el sistema digital una herramienta que es bastante útil y que nos ayuda y nos descongestiona mucho lo que es la producción en 3D, que es un software complementario que se llama Uniview. Entiendo que también Digistart tiene un software que es similar, que es el universo en 3D, que además de ser interactivo en tiempo real, se pueden hacer presentaciones en el DOMA a tiempo real haciendo charlas, también nosotros compramos la licencia para poder hacer las producciones. Entonces, todas las rutinas que nosotros podemos desarrollar en el Uniview, nosotros las podemos renderear e incluir en nuestras producciones audiovisuales. Y eso nos ayuda bastante. Por ejemplo, en este caso, cuando ustedes vieron que venían los planetas del sistema solar y aparece una sonda, entonces el único trabajo que nosotros hicimos fue desarrollar en 3D la sonda, que era el Voyager. Entonces nosotros hacemos la rutina en Uniview, renderíamos ese layer y después en otro layer nosotros ponemos lo que es el 3D, el desarrollo de nosotros, que en este caso era la sonda Voyager. Entonces la renderíamos de nuevo en postproducción y obtenemos una escena que es bastante atractiva y que es relativamente fácil de lograr. Los tiempos de render de estos software complementarios son bastante menores que cuando se renderean en Maya o en 3D Studio, en Blender, en esos programas que son de edición. Entonces esas son herramientas que son súper buenas. Nosotros el sistema solar lo desarrollamos en un casi 90% con imágenes y rutinas del software Uniview. Y el 10%, entre 15 y 10% fueron animaciones 3D que nosotros realizamos en nuestro estudio. Por lo tanto, los costos de la producción de este audiovisual fueron bastante bajos y los tiempos también de producción fueron muy bajos. El sistema solar, este audiovisual, que dura 30 minutos, lo producimos en 5 meses. Y los costos fueron bastante bajos de la realización. Trabajamos solamente tres personas en la producción de este audiovisual. Lo otro que hay trucos también que se pueden hacer. Cuando uno renderea y trabaja en 3D, los renders son, ustedes conocen a las personas que están trabajando, son, en verdad, astronómicos. Son realmente monumentales. Hay que tener máquinas, hay que tener granjas de render. Entonces, pero hay trucos. Por ejemplo, si se fijaron en la primera escena del sistema solar cuando salen los números tipo Matrix, en realidad es un video que es Full HD, y nosotros lo que hicimos en postproducción fue duplicarlo y hacer algunos esfumados para que pareciera que cayeran. Pero no es en 4K el 100% de la imagen hecha en Full Dump, sino que eso es un video Full HD que nosotros hicimos y en postproducción hicimos el truco para que se pudiera ver en Full Dump. Entonces, eso también es un ahorro de horas hombre, un ahorro de render. Y para este tipo de audiovisuales, cuando son documentales, visualmente son bastante bonitos. Bueno, eso en relación a este audiovisual del sistema solar, el costo de este audiovisual en horas hombre y en trabajo de render fue alrededor de 20.000 dólares. No superó esa cifra en todos los meses. La mayoría fue de los recursos en horas hombre. Bueno, acá está, este es el software del Uniview. Este software se proyecta directamente en el domo, y en el domo tú puedes hacerla con el mouse y con alguna, o con tu tablet, puedes hacer todos los movimientos, todas las rutinas. Pero nosotros, como yo les decía, en el Uniview hay una herramienta que es de producción, que hay que comprar esa licencia, donde nosotros podemos hacer, programar todas las acciones. Acá está la Tierra, yo doy la hora, acá están los keyframes, y todos los efectos que yo puedo hacer, hacer desaparecer, aparecer cosas, las líneas del ecuador, las coordenadas, las estrellas puedo variar. Si quiero resaltar la Tierra, por ejemplo, que se vea mucho más nidia, yo bajo la intensidad de las estrellas, el sol también puedo tenerla en distintas layers, en distintas capas. Por lo tanto, son herramientas que son muy prácticas, y como les decía, los tiempos de render. Nosotros si renderíamos tres segundos de la Tierra hecha en 3D, en un buen formato, a 60 frames, deben ser por lo menos tres horas de render. Un render de dos minutos en el Uniview deben ser alrededor de 15 minutos de render. Entonces, nada. Nos demoramos más después el render de la postproducción que el render que nosotros hacemos en el Uniview. Bueno, acá tenemos, todas estas escenas fueron las que se ven después en el Sistema Solar, que después del trocito que nosotros les mostramos, viene un viaje por cada uno de los planetas. La siguiente, por favor. Bueno, acá están todas las ventanas. Yo creo que este software es muy parecido al que tiene, que manejan ustedes en Digistar. Digistar tiene unas herramientas excepcionales. Nosotros tenemos un sistema SAIS y nuestro software de la SAIS es un dinosaurio al lado del software de la Digistar. Digistar en realidad tiene una herramienta y para los planetarios que son digitales es súper bueno. Nosotros con los sistemas SAIS es un sistema muy robusto. Los proyectores son de excelente calidad, pero para hacer producciones rápidas, si hay una noticia y yo quiero hacer una presentación rápida, con el software SAIS yo no puedo hacerlo. Yo no puedo proyectar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, un PowerPoint con un audiovisual ambos al mismo tiempo. Entonces, tengo que salirme de uno para entrar a otro. Entonces, a nosotros nos obliga a hacer todo lo que es producción en una estación de trabajo offline de nuestro planetario. De hecho, tuvimos que adquirir dos estaciones de trabajo offline para poder hacer las producciones audiovisuales que nosotros proyectamos. La siguiente, por favor. Bueno, acá están ya los frames en 4K, 4.096 por 4.096 es lo que nosotros trabajamos y a 60 frames es la frecuencia que nosotros trabajamos en nuestro planetario. Y acá está, por ejemplo, el fondo. Acá lo que yo les comentaba. Tenemos la sonda Boyer que la hizo Sebastián, que nos está acompañando, ¿verdad? La animó en 3D. Y después en postproducción pusimos el fondo, que también lo animamos en Uniview y hicimos coincidir, digamos, los movimientos. Acá todo el fondo, la escena del fondo es Uniview. La siguiente, por favor. Acá es lo que yo les comentaba en esta escena. Si se fijan acá, 8.3, por ahí se va a empezar a 8.3. Se repite, son acá, deben ser, creo que 6 o 4 veces que se repite acá también, el mismo video. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Los rodamos un poco, qué sé yo, le dimos alguna fundido entre medio para que no se notara cuando tú estás viendo. Además, esa es una de las ventajas que tiene producir en FullDom, que como la gente está pendiente, está observando todo el domo, no tiene la vista fija hacia una dirección. Por lo tanto, nosotros podemos permitirnos algunos errores y algunos trucos que nos van a facilitar, digamos, el desarrollo técnico. Entonces, eso también ustedes tienen que ir aprendiendo, cuáles son esos trucos que les van a ayudar, a facilitar, a mejorar y a bajar los costos y los tiempos de producción. La siguiente, por favor. Bueno, después nosotros hicimos una producción ya con mucho más desarrollo de 3D, que se llama Luce del infinito, develando los colores del universo. Y este audiovisual trata del espectro electromagnético, que nosotros podemos observar, y la naturaleza. Y eso ya requirió mucho más desarrollo 3D. Este fue un proyecto que fue más largo, alrededor de 8 meses, es que nosotros nos demoramos en hacer esto y lo hicimos para conmemorar el Año Internacional de la Astronomía. ¿Podemos proyectar un pedacito de ese audiovisual, por favor? Traíamos un tiempo un poquito más largo para que pudieran apreciar más los audiovisuales, pero como se instaló este sistema, que encuentro que es una maravilla, digamos que en tan poco tiempo hayan instalado, y nosotros llegamos patudamente con dos discos duros para que nos renderen, y era imposible para este festival. Así que yo también quiero agradecer la voluntad de Javier y de Enrique, que nos han permitido hacer varios renders de distintos audiovisuales. Este audiovisual, mientras cargan acá las animaciones, también, como les contaba, fueron como 8 meses de trabajo, también trabajamos... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... El cielo nocturno ha intrigado desde siempre a la humanidad El que vemos hoy es básicamente el mismo que contemplaron nuestros más remotos antepasados Brillantes, los astros se destacan en una inmensa oscuridad A ojo desnudo somos capaces de ver la extensa banda luminosa Algo tenue que es la Vía Láctea Ese chorro de leche de la que nos habla la mitología y que es nuestro barrio galáctico La Vía Láctea es una galaxia espiral Ella es una de las 100.000 millones que se calcula se encuentran en el universo Nuestro sistema solar se encuentra en uno de sus brazos que abraza su núcleo central En el llamado brazo de Orión Estamos a unos 27.000 años luz del centro de la galaxia Esta pequeña mancha ovalada es la galaxia de Andrómeda Uno de los tres objetos que podemos ver a simple vista desde la Tierra Que no pertenecen a nuestra galaxia Sí, bueno ahí dice el render quedó desfasado con el audio Pero queríamos mostrar un poco las imágenes La calidad del 3D Y como les contaba, ese trabajo se requirió mucho más 3D Pero sí, nosotros siempre usando como base el Uniview Que como les decía, es una herramienta que baja los costos y los tiempos de producción increíbles ¿Puedes pasar a la siguiente por favor? Bueno y nuestra última producción, la cuarta producción que nosotros desarrollamos y estrenamos este año Fue un programa infantil que nosotros lo estrenamos para vacaciones de invierno Nuestro pick de asistencia a público es vacaciones de invierno En dos semanas, en 14, 15 días, nos visitan alrededor de 25.000 personas Entonces es cuando nosotros generalmente hacemos los estrenos Y hacemos un estreno que sea para niños y familiar Entonces acá nosotros ya hicimos la... Esta fue la primera película que se desarrolló en Chile 100% animada en formato full dome Y se llama 3-2-1 despegue Y es la historia de una niñita, Laura, Laura Estrella Que está con su mamá en su habitación Y ella es bien hiperactiva, es de esas niñas hiperactivas Nosotros los chilenos hablamos súper rápido Y los niños no se le entiende nada Es como cuando habla el chavo del 8, ¿verdad? Y empieza a hablar y lo tenemos que parar Entonces tengo una hija de 11 años que me empieza a hablar Oye papá, para un poco y cálmate y explícamelo bien porque no entendemos Entonces la personalidad de Laura es esa Es una niñita que su mente viaja a una velocidad increíble Y es súper curiosa Entonces nosotros desarrollamos este audiovisual pensando en los niños Que ella se identificara con la Laurita Que fuera una niñita preguntona, que se imaginara cosas Que ella elaborara sus propias teorías Entonces cuando habla de la gravedad Ella inventa sus propias teorías de la gravedad Entonces después el papá que en un sueño pasa a ser el control de la misión Porque ella sueña que va viajando al espacio Y el control de misión es el papá Y el papá es la que la detiene y le explica, digamos, cuál es el verdadero fenómeno Esta producción ya, como les decía, es 100% 3D Y los fondos de Uniview ya fueron bastante menos Y tuvimos un tiempo de producción de alrededor de nueve meses Y lo estrenamos en una versión beta Y la postproducción se está desarrollando y son como dos meses más Es como un año, una producción de 100% animada en 3D A un formato 4K y a 60 frames, por lo menos es un año Ese es el tiempo para poder desarrollar un trabajo Que la gente pueda disfrutarlo y no salir decepcionada Yo creo que nosotros como planetarios una de las misiones que tenemos Como divulgadores es gatillar el interés de los niños en estudiar ciencia Nosotros en Chile, la política que tenemos, el CONICIT Es gatillar el interés en los niños para que puedan estudiar ciencia Y como el doctor que hizo una excelente conferencia ayer Decía que uno de los mejores instrumentos para encantar Y para gatillar el interés del estudio de la ciencia son los planetarios Entonces nosotros, la idea es que cuando desarrollamos un audiovisual para niños Tiene que ser algo que encante Por ejemplo, yo ayer quedé encantado con la producción audiovisual Que está haciendo la doctora Milagro Realmente yo la quiero felicitar Ayer no le dije nada Quería esperar hoy día la oportunidad de estar frente a usted Y felicitarla a la doctora Milagro Porque realmente es una producción hermosa Yo he visto muchas, muchas películas full dom He viajado a varios planetarios Estoy siempre investigando los trailers, las últimas producciones Y realmente nunca había visto una estética como la que están desarrollando ellas Por lo tanto van a marcar una diferencia Y yo creo que ese audiovisual, sin lugar a duda, va a ser de calidad mundial Así que la felicito Y espero que nosotros también podamos llegar a un audiovisual Yo saqué varias, muchas diapositivas de mi presentación Porque en el taller que han hecho Y todas las personas que han hablado Ya han hablado un poco de los procesos de producción Pero dejé algunos como ejemplo Lo primero que uno hace, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea ¿Qué queremos presentar a nuestro público? Y nuestra idea era, nuestro público objetivo Los niños con el papá que los lleve Y que los dos interactúen Entonces por eso la interacción de este audiovisual Es entre el papá y la hija Y la mamá que en algunas escenas también ingresa Entonces el primer trabajo que nosotros hicimos Definimos qué es lo que queríamos y qué queríamos entregar Cuál era también el contenido que nosotros íbamos a entregar Que nos sirviera también para vacaciones de invierno Y posteriormente que estuviera en un programa de estudio de algún nivel Para poder seguir dándola Entre paréntesis, nosotros llevamos cuatro meses dándola Y este audiovisual en nuestro planetario Lo han visto alrededor de 52.500 niños Este audiovisual Bueno, entonces lo primero que hacemos, ¿verdad? Son los bocetos, los dibujos Empezamos a buscar referencias Laura, ¿verdad? Es muy parecida En realidad es igual Es una copia, no A esta niñita que es de Ralph el Demoledor, ¿verdad? Nos encantó esa niñita Era la personalidad de Laura Entonces nos basamos mucho, digamos, en sus características Y también hacemos algunas Las posiciones, las expresiones En el ojo Entonces empiezan a desarrollar Y como bien contaba Milagro ayer Hay todo un trabajo que se desarrolla con el guionista Se desarrolla con los artistas Con los 3D, ¿verdad? Y hay todo un trabajo de preproducción Yo creo que el trabajo más importante ¿Verdad? En una producción audiovisual Es trabajar en una buena planificación Y en una buena preproducción Si tú desarrollas una buena preproducción ¿Verdad? Ordenada Y con todos los detalles saldados Tú vas a tener una producción exitosa Y los tiempos de producción Se te van a cortar Increíblemente Eso nosotros lo aprendimos Con las producciones anteriores Nosotros hemos tropezado No hemos caído No hemos parado Así que eso es un consejo Y que también lo mencionó ayer Milagro La preproducción es fundamental Todo tiene que quedar definido En la preproducción De lo contrario Van a perder mucho tiempo Y mucho dinero Los renders son carísimos Nosotros para esta producción Teníamos un tiempo muy corto Porque teníamos también La presión de estrenar Por lo tanto tuvimos que arrendar Granjas de renders Arrendábamos granjas de renders ¿Verdad? Hacíamos los renders Lo probábamos Y no nos gustaba Que, no sé La mano era estaba muy alta Teníamos que renderar todo de nuevo Y eso era plata Que botábamos, digamos Dinero que tirábamos Al tacho de la basura Entonces en la preproducción Es súper importante Que quede todo muy, muy definido Adelante Por favor, la siguiente Bueno, después ya se empieza Todo lo que Una vez que ya está definido El personaje Las características Empieza el modelado 3D Y en el modelado de 3D Ya se empiezan a corregir Todos los detalles Entonces acá está Por ejemplo Los dibujos 2D Las expresiones de los ojos Y el primer modelado 3D Entonces, claro Parecía una No usaba No tenía mucho cuerpo Su pelo, ¿verdad? Entonces Se empezaron a mejorar Las expresiones del ojo Los colores La textura de la cara Entonces El color del pelo El volumen Hasta que finalmente Trabajando Todas las correcciones Llegamos A una laburita Mucho más linda Con un pelo No se trabajó Por ejemplo Son texturas El pelo no se trabajó Con la herramienta Digamos De pelo Porque también Los tiempos de render Son gigantescos Muchas texturas Por el tiempo Tuvimos que empezar a bajar Nos pillaba el tiempo Entonces Alguna Exquisiteza De brillo De reflejo De la calidad del pelo Nosotros empezamos A eliminarla Porque cada Cada cosita linda Que tú quieras darle A tu película Es un tiempo de render Que se va multiplicando Entonces al final Claro Uno va llevando A uno Algo más básico Para poder cumplir Con los tiempos Y con los recursos Que están disponibles Laura Estrella Este 321 A nosotros Nos significó Una inversión De 42 mil dólares Eso es lo que nos costó A nosotros Hacer Laura Estrella La siguiente por favor Bueno acá también Se definen Todos los elementos ¿Verdad? Desde lo que Va a estar en la pieza Lo que va a ir al espacio Entonces nosotros Empezamos a buscar referencias Los primeros dibujos Que hizo Sebastián ¿Verdad? Que queríamos Que fuera una esfera Una esfera de luz Que viajara por el espacio La Laurita Entonces tenía que salir En un cohete Que es clásico De los niños ¿Verdad? Y al final Se modelan Y se llega Digamos A la nave final Donde está la cabina Y como se La propulsión Es como Haces de luces Y al final Se define todo Digamos Un poco lo que es La estética Las características Y sobre todo Digamos Se define Si técnicamente Vamos a ser capaces De desarrollarla En los tiempos En este trabajo De la realización audiovisual No hay ningún límite Tú lo que te imaginas Lo puedes hacer El tema es Si tienes el tiempo Y tienes los recursos ¿Verdad? Entonces ahí tú tienes que evaluar Si lo vas a poder hacer Uno lo puede hacer Siempre todo Pero técnicamente El tiempo ¿Verdad? Y los recursos Son los que te limitan A la calidad A la calidad Que tú quieres llegar Y es por eso Que las planificaciones Lo ideal Es hacerlas Por lo menos En un año O sea Imagínense Ayer hablaba La persona de Evans Y se habían demorado Dos años Porque claro Ellos hacen Una inversión gigantesca En unos renders ¿Verdad? En unas imágenes maravillosas En unos modelamientos Que obviamente Está lejos De nuestro alcance Digamos De nuestro planetario Que estamos produciendo Audiovisuales modestamente ¿Verdad? La siguiente por favor Bueno Después que ya están Hechos, modelados Y definidos Todos los elementos Que van a estar en la película Viene todo el proceso De hacer el storyboard Y hacer un animatic Y la dirección de cámara Por ejemplo Acá se hacen Los primeros dibujos De la De la posición De los elementos Donde van a estar Las cámaras Cómo se van a mover Las cámaras Y eso es un tema Que es un lenguaje Un lenguaje Que nosotros también Nos tuvimos que aprender Ensayando Ensayo y error Porque No es lo mismo ¿Verdad? Hacer un audiovisual De un formato cuadrado ¿Verdad? O un formato full HD Donde tú Estás viendo Tu pantalla Y lo que está abajo Y lo quiere hacer Subir Sube ¿Verdad? En cambio Acá En nuestro formato Si nosotros queremos Hacer subir algo ¿Verdad? Tiene que ir al centro ¿Verdad? Y hasta el centro Se tiene que perder Porque si tú lo haces cruzar Como una pantalla O sea Si tú en full DOM ¿Verdad? Acá lo estamos viendo Nosotros si queremos Hacer subir un cohete Lo hacemos subir así Y vemos que se va hacia arriba Pero hasta aquí sube Hasta acá baja Entonces claro Sebastián Su primer cohete ¿Verdad? Casi nos cae encima Porque subió Y nos cae en la cabeza Al otro público Le cayó en la cabeza Entonces claro Hay todo el lenguaje ¿Verdad? Y la posición Es relativamente complicado Entenderlo Nosotros cuando hicimos El cambio tecnológico Contratamos a Sebastián Que es animador digital Y él venía de este mundo Que era Full HD Entonces yo Nací en el planetario Yo como decía La presentación A los 19 años Yo empecé A trabajar en el planetario Y yo vivía Con este DOM En mi cabeza Entonces yo le decía Sebastián Tú lo que tienes que hacer Es comprarte un casco Y estar todo el día Con eso Y mirar el Full DOM Siempre Porque es bastante difícil Desarrollar Este lenguaje La siguiente por favor Bueno Después de los modelados Lo que nosotros hicimos Tomando como experiencia Lo anterior Hicimos los renders De la película completa En este sistema ¿Verdad? Que se llama Place Blast Todo en gris Porque con eso Nosotros vimos La película completa Y vimos los errores Que tenía Y no gastamos El render en textura En iluminación ¿Sí? Es una buena opción Hacer la película ¿Verdad? Final Pero en baja resolución Y en Place Blast ¿Sí? Con eso tú te vas a ahorrar En las primeras películas Nosotros hacíamos Los renders Súper ansiosos Por saber cómo se veía Pero todos los errores Que teníamos que corregir Teníamos que corregir Con todo ¿Verdad? Las texturas Y eso era Mucho tiempo Entonces aprendimos Que tenemos que controlar Nuestra ansia De ver nuestra película Y hacerlo en este formato Y hacer la película entera Y después hacer un render Ya con las texturas De lo contrario El tiempo de producción Se agiganta Y recursos se pierden La siguiente por favor Bueno, acá está Uno de los renders finales El de la nave Y como les decía Nosotros usamos siempre El Uniview Que para nosotros Ha sido una herramienta Bastante importante Entonces hacemos la composición En postproducción De ambas escenas La siguiente por favor Bueno, ahí está Laurita Asustada Porque está subiendo Y se le mueve todo La tierra que está atrás En la nave Es todo Uniview Y todo esto es 3D La siguiente por favor Bueno, acá hay otra escena Donde está Laura La siguiente por favor Sí, bueno Ese era un resumen bien rápido Yo sé que estamos Un poco atrasados Pero eso es más o menos El proceso y la experiencia Que yo les puedo transmitir Consejo súper importante Es la planificación Como yo les decía Una buena preproducción Les va a evitar Un dolor de cabeza En la producción Y que después su jefe Le esté diciendo Todavía no estrenamos Y te estás gastando No sé cuánta plata Oye, sí, pero dame más dinero Para poder contratar Más render Entonces Eso es que se lo ven Pero Como les decía Una buena planificación Se soluciona Ahora les voy a Les vamos a mostrar Un extracto De la audiovisual Nuestra idea era Mostrárselo entero Pero como les decía El sistema lo instalaron En pocos días Es un excelente sistema Pero los tiempos De encoding Son bastante largos Así que Vamos a poder mostrar Un pedacito de la película Por favor Si puede proyectar La gracia Javier Un pedacito de la película 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 Eleven es elevar o despegar Nada que ver con eleven Así dijo la miss Eleven Y doce Twelve Apuesto que están hablando Puras tonteras No nos vamos a quedar Nunca dormidos Ya papá Sube a la estufa Por favor Que hace mucho frío Y Laurita Y Laurita no puede faltar Y Laurita no puede faltar Más a clases Laura Laura mamá Me llamo Laura Te llamas Laura Por tu bisabuela Y estrella Porque a tu papá Se le ocurrió Y lo encontramos lindo A veces me gusta Y otras veces no ¿Llamarte Laura? Me encanta llamarme Laura Somos dos en todo el colegio Pero estrella es raro Estrella de cine Si lo mejor de ir al cine Son las cabritas Mmm Que rico Claro que con mantequilla Guácala Son más ricas las tuyas Dulces Hace tiempo que no hacemos cabritas Es que la olla queda negra Y pegajosa Porfi, porfi, porfi Yo la lavo Es muy divertido cuando explotan Y saltan de la olla Y me gustan las cosas que saltan Los conejos Los canguros Las ranas Tus cabritas Y las otras cabritas Esas con cachos Que también son súper saltarinas Y buenas para escalar Y... Agarramos vuelo Y no te vas a dormir nunca ¿Por qué a veces te gusta Y otras veces no? ¿Llamarme Laura Estrella? Porque cuando soy la estrella del equipo Es súper Pero cuando pienso en una estrella A puntito en la noche Solita Y lejos Allá arriba en el cielo No me gusta tanto Ah No te preocupes Laura Las estrellas No son ni tan chiquititas Ni están tan solas Hay miles de miles de miles De millones de estrellas De todos los portes De todos los colores Agrupadas en grandes familias Que se llaman galaxias Pero están lejos Y no se pueden abrazar Yo voy a subir a acompañarlas En un súper cohete Que dispara en mi nave de luz Voy a despegar al infinito Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Aquí control de misión! ¡Me copia! Yo no copio, papá Es tramposo copiar en las pruebas ¿Me copia? ¿Me escucha? Comandante Laura Ah Ok, Houston Esto se mueve mucho Me estoy asustando un poquito Despegue confirmado Iniciando fase dos Corrigiendo ángulo de ascensión En trayectoria A la órbita geoestacionaria Aceleración constante Siete mil Ocho mil Nueve Comandante En menos de diez segundos Comenzará a flotar en microgravedad ¿Qué pasó con el motor? Vamos a caer como la manzana de Newton ¿Dónde está el paracaídas? Eso descubrió Newton Va en caída libre Hacia el horizonte Por la fuerza de gravedad Houston Estoy quietita Quieta Más quieta Que el vecino chico Cuando se hace la España ¿Qué fue eso? Se lo dije Comandante Laura Va a once mil kilómetros por hora En caída libre al horizonte Con la velocidad justa Para mantenerse en órbita geoestacionaria ¿Geo qué? Geo estacionaria Ah Geo estacionaria No entiendo No, Laura Solo nuestro satélite La luna Orbita alrededor de la tierra Y a su vez La tierra en compañía de la luna Orbitan alrededor del sol Al igual que todos los planetas del sistema Por eso se llama Sistema solar Vueltas y vueltas en torno al sol Van los planetas a su alrededor Mercurio y Venus La tierra también Marte marciano Júpiter, Saturno y Urano Siguen a Tuno y Plutón Que ya no es planeta Por ser tan rechico, lejano y salto Las estaciones del año Se originan por el movimiento de traslación Y la inclinación del eje de rotación de la tierra Ah El día y la noche de la tierra Se deben al movimiento de la rotación Una vuelta alrededor del sol Cada 365 días Corresponde Atento control de misión Aquí Laura Transmitiendo desde la moto Super Megacool En Orbita al Sol Que es gigante Muy grande Es tan grande Que su fuerza de gravedad Influye el movimiento de todo el sistema Houston Tenemos un problema Está explotando todo Aquí las cabritas hacen automáticas Es muy caluroso Frena el exceso de rayos ultravioleta Que logran traspasar la atmósfera Pero no sirve para frenar Todas las radiaciones y partículas dañinas Para los seres vivos Pero si no hay filtro UVX No sé qué rayos Que se cuelan atómicos por la atmósfera ¿Cómo no estamos fritos? Gracias al núcleo de hierro y níquel Del centro de la tierra Se produce un campo magnético Que la rodea ¡Guau! Es un escudo de poder ¡Fantástico! Parece peluca de payaso pelo liso Este campo magnético Protege a nuestro planeta Desviando un gran porcentaje De las partículas dañinas Contenidas en el viento solar Sin la protección De este campo magnético La vida en la tierra No sería posible Entonces el Sol Se está quemando De adentro para afuera Lanzando mucha energía Al espacio cósmico universal La luz del Sol O sea, los fotones Demoran nada más Ni nada menos que Alternativa A Tres años Alternativa B Menos de diez minutos Y C Trescientos sesenta y cinco días Eh... Alternativa E no existe Responda A, B o C C Trescientos sesenta y cinco días ¿Estás segura? La respuesta la sabremos A la vuelta de comerciales Ya volvimos Laura eligió La alternativa C Trescientos sesenta y cinco días Demora un fotón En llegar desde la fotosfera A la tierra La alternativa correcta Era la... ¡Papá! ¡Eh! Menos de diez minutos Menos de diez minutos ¡Exactamente! Ocho minutos Y veinte segundos exactos Demora un rayo de sol En llegar a la tierra ¡Guau! ¡Qué rápido el fotón! ¡Ocho minutos! ¡Es muy poco! Marte Su composición básica Es basalto volcánico Con un alto contenido De óxido de hierro Por eso es rojo Júpiter Una gigantesca burbuja de gas Formada principalmente Por hidrógeno y hielo Por eso es un planeta gaseoso Ya que no cuenta con una superficie definida Al igual que Saturno También es un planeta gaseoso Y cuenta con un gran sistema de anillos Que lo hace ser muy particular y llamativo Urano Otro planeta gaseoso Aunque no tanto Porque sí cuenta con un núcleo de rocas y hielos De distinta composición Neptuno Gaseoso y lejano Aquí en Neptuno El viento dopla más fuerte Que en todos los otros planetas Del sistema solar Cerca después del Sol Entonces ni pensar en llegar a otros planetas Que orbitan a otros soles por allá lejos Bueno, se han descubierto muchos planetas Orbitando en otras estrellas Algunos serían de roca como la Tierra Y otros de gas como Júpiter y Saturno Y se avanza la tecnología Para mandar misiones espaciales interestelares Y aprender con los extraterrestres ¿Podríamos entender más la Tierra, el Sol Y la vida misma del mundo mundial? Eh, claro Laura Por eso es muy importante cuidar la vida en el planeta La Tierra es nuestro mundo Y hasta ahora no hemos descubierto otro planeta Que pueda cobijar la vida Así como la conocemos La nave Tierra Tan pero tan rechica Pero grande y linda para nosotros Que somos más muy rechicos Un puntito en el vasto universo Pero un puntito grande Depende de donde se mire Ya sabes Por eso me gusta estar cerquita de ti Te siento tan, tan grande y calientita ¡Laika! ¡Laika! Bueno, eso es lo que queríamos mostrar Les pido disculpas El audio no funcionó muy bien En una producción audiovisual El audio es fundamental Eso te envuelve y te da la atmósfera Acá no sonó Se perdieron un par de canales Pero eso es lo que le queríamos mostrar E hicimos una selección de alguna escena Pero esa es nuestra laburita Que es bien loca Hiperquinética Y les quería comentar Que en el tema estético Todo lo que ella pensaba Nosotros lo desarrollamos en 2D Como dibujo No sé si se fijaron Que cuando ella pensaba Y hacía sus teorías Todo era 2D Y lo demás Digamos En el sueño real Que es la parte real del sueño Digamos Es 3D Completamente Y todo lo que es los planetas Y las estrellas Es un idio Así que eso Bueno La siguiente Por favor Parece que hay Quedan 2 imágenes más Si pueden avanzar O lo sacaron ya Si pueden avanzar Por favor Sí, bueno Bueno, eso es lo que le quería mostrar Espero que les haya gustado Y cualquier duda Yo les voy a dejar mi tarjeta Si quieren saber De algunos procesos Y lo que ustedes quieran consultar Por favor Me lo hacen saber No sé si hay alguna consulta Que quieran hacer ¿Cómo? Ah, sí, bueno Les traigo también Un pequeño obsequio De nuestro planetario Son un marcalibro Y unas antenas de alma Que son unos origami No pensé que iba a haber tanta gente No sé si alcance para todos Pero traje bastante Así que ojalá Que pudieran alcanzar para todos Pero un pequeño obsequio Que a la salida del domo Se las pueden retirar Muchas gracias Muchísimas gracias Alejandro Por esta excelente producción A todos nos encantó Y pues podemos pasar A algunas preguntas Si alguien quiere comentar algo O preguntar Bueno Alejandro Si no, no importa Bueno Alejandro Pues muchísimas felicidades La verdad es que está Muy muy interesante Y me encanta la idea De poder tener también Colegas latinoamericanos Sabemos pues que es difícil O sea, la brecha que hay Entre las producciones Que se hacen en Estados Unidos Que hacen nuestros compañeros Allá en otros países Y bueno, lo que nosotros Intentamos hacer Me da mucho más ánimo Para seguir trabajando Y compartiendo nuestras experiencias Con los planetarios Aquí en México Me encantó también la idea Que se utilice a una niña Que, bueno a un niño O sea, a alguien pequeño Y que pueda visualizar esto Frecuentemente las películas Que tenemos por lo menos Acá en los planetarios De Quintana Roo Pues son más bien Pues que se muestran Imágenes del universo Y aquí que los niños Se sientan identificados Yo creo que también es Bien, bien importante Y que muchas veces Las ideas Por ejemplo, Laurita Tenía algunas frases Que yo creo que muchos También hemos Dicho o pensado Cuando éramos Éramos niños Entonces Eso también nos da Un sentido de pertenencia Y nos da también Una especie de sentido Respecto Al universo Entonces Muchas felicidades Esperamos tener Esta película Acá en México ¿Es posible? ¿No es posible? Gracias Bueno, muchas gracias Por tu palabra Sí El único tema Que también les pido disculpas Que no tuvimos tiempo ¿Verdad? Además hay que programar En las producciones Que es como les contaba Al principio Por eso les quise mostrar Nuestro planetario Es horizontal No tiene ninguna inclinación Y es unidireccional Lo que hicimos nosotros Es tomar toda la imagen Y llevarlas Digamos A uno Pero sí Nosotros estamos haciendo Ahora una nueva producción Y la vamos a pensar También en un segundo formato Que es un formato Bueno La tenemos que hacer Obligadamente Hacerlas concéntricas Para que podamos utilizar En nuestro planetario Y vamos a hacer Una versión unidireccional Con una inclinación De 15 grados Para poder compartirlo Con ustedes Eso también es nuestra intención Porque nosotros En el planetario En Chile Lamentablemente Tenemos un puro planetario Que es el nuestro Y a mí me da Se me cae la cara de vergüenza Estando frente a ustedes Un país que tiene 35 planetarios Es increíble Yo que he sorprendido Cuando empecé a googlear Cuando me invitaron Y ver la cantidad De planetarios Y claro En el caso de ustedes Yo sé que habían Hecho otras producciones Y las pueden compartir Nosotros no las compartimos Con nadie Porque no tenemos Ningún otro planetario Pero sí también nos interesa Y también agradezco La invitación Que nuevamente Que me hizo Jesús A través de Conacyt Porque esto nos da La posibilidad De intercambiar De crear un vínculo Entre planetarios Latinoamericanos Como tú decías Que nuestras producciones No van a llegar Al nivel De Dark Universe O las producciones Que hace Evans y Sutherland Pero sí Se acerca A un poco A la identidad nuestra Porque todos Los audiovisuales Que nosotros adquirimos Son documentales Son súper interesantes Son súper lindos Pero no rescatan Nuestra identidad Entonces claro Laurita es la identidad Del chileno Del niñito chileno El audiovisual Que están desarrollando Ustedes Es una Es la identidad De su pueblo Que van a mostrar Al mundo Entonces eso Es súper interesante Y súper bonito Y eso hay que compartirlo De todas maneras Así que la próxima producción Yo justamente La última imagen Era de uno de los personajes Que estamos desarrollando Para la última producción Y claro Se ha encantado Y lo que podemos pensar También es hacer Alguna coproducción El tema De nuestros planetarios De nuestros países Que los recursos Son escasos Pero si aunamos esfuerzos Y tenemos la posibilidad De hacer coproducciones Podemos conseguir recursos Por ambos lados Recursos internacionales Y quizás Hacer una producción De muy buen calibre Con muchos más recursos Porque en eso topamos La verdad Yo creo que incapacidades No vamos a topar Lo que topamos nosotros Los países latinoamericanos Es solo en los recursos Y yo creo que si aunamos Esfuerzo Podríamos hacer Una coproducción De muy buen nivel No sé si hay alguna otra pregunta Sí, gracias Planetario de Morelia Juan Olivares Hola, un gusto Sí, nosotros estábamos recordando Que todavía tenemos Los proyectores de diapositivas Donde todavía los tenemos Y los tenemos funcionando Aunque ya no los usamos A su máxima No los usamos mucho Pero también tenemos Una función Que se llama Viaje al planetario Donde hay unos niños Que se juntan Y van a visitar El planetario Nos recuerdo también Porque vamos Más bien Nos estamos quedando En la tecnología Muy atrás Vamos a tener que Adelantarnos un poquito más De alguna manera Vamos a tener que Unirnos ya A toda esta tecnología No la tenemos Pero vamos a tratar De que Unirnos Y vamos a tener También que pedir ayuda A las personas Que están mucho más Adelantadas Así que El planetario de Morelia También Vamos a tener que estar A la par Muchas gracias Y lo felicito también A la doctora Muchísimas felicidades Y este Echarle más ganas Gracias Gracias a usted Sí Quiero felicitarte Doctor Muy interesante Porque el planetario de Morelia Es un Carl Zeiss Mark IV Funcionando en un 95% De su capacidad Me llama la atención Cómo han mantenido Ustedes el suyo Y el proyecto Que tenemos nosotros De hecho Por eso estamos aquí Es ver La forma De Que este planeta Planetario nuestro De Morelia Sea un híbrido Como el de ustedes No sé Ahorita que Termine la sesión Ver la posibilidad De platicar contigo Para ver Cómo Podemos estar en contacto Y cómo lo hicieron Ustedes Para no dejar Esa Quitar ese planetario Porque la verdad Lo queremos cuidar mucho En México Creo que ya es el único Que hay Funcionando Y como dice el compañero Pues felicitarte Y felicitar a los chilenos Tienen un solo planetario Como dices tú Pero qué maravilloso Trabajo hacen Los envidiamos nosotros Gracias y felicidades Muchas gracias Sí bueno Ahí está La imagen Esa es Lu Va a ser Una de las protagonistas Junto a un robot Bot Que van a viajar Al espacio También Estamos trabajando En esa nueva producción Estamos en el proceso De preproducción Acabamos de Terminar el guión Y esa es una chinita Que Una chinita Que va a viajar Al espacio Es una chinita Súper aplicada Matea Estudiosa Y el robot Es un robot súper loco Tipo Laurita Que aventurero Y van a viajar al espacio Así que les queríamos Mostrar este adelanto Del personaje Ya está modelado Está modelado 3D Y El próximo año Si no podemos venir Vamos a mandar El material Para que lo puedan ver acá Ojalá la película Completa Gracias Bueno Muchas gracias Alejandro ¿Alguien más Quiere comentar algo? Mientras llega el micrófono Quería hacer un comentario Que Que sí O sea Ustedes que son hartos planetarios Nosotros hemos estudiado bastante Este tema Y Yo creo que Las herramientas Que entregan Los planetarios digitales Para poder hacer Producciones locales ¿Verdad? Rápidas Y de bajo costo Son fundamentales Y ustedes las tienen Pero para poder hacer Producciones Que sean de buena De buena factura ¿Verdad? Y que Lo que yo les decía Que para que los niños La gente que vaya Se motive Y no se frustre Yo creo que ahí Ustedes tienen que Pensar bien Y los recursos Llevarlos Digamos A alguien que desarrolle Una buena producción audiovisual Para que sea un aporte Porque a veces Sí, nosotros tenemos Harto ímpetu de hacer cosas Pero la idea Es no fallarle a nuestro público No porque nosotros Queremos hacer un audiovisual Y vamos a perder Ese encanto Que tienen los planetarios Entonces Ahí hay que Como también una recomendación Tener cuidado Digamos De cómo organizar Organizarse bien Para que el producto final Que llegue al espectador Sea bonito Y sea atractivo Porque el planetario La función es encantar Encantar Para poder gatillar El interés de la ciencia Alejandro Pues quiero felicitarte La verdad es que El trabajo es muy sensible O sea nos tenías aquí Pues al filo de la butaca Con el corazón así Estallando Entonces La verdad es que Comunica muchas cosas Nosotros tenemos También un planetario Concéntrico Y la verdad es que Yo me estaba imaginando Mi planetario así Y creo que El sentimiento De todos aquí No me van a dejar mentir Pero Pero Nomás quiero así Gritar Todos somos Laurita O sea Bueno Yo me sentía Laurita Así es Es más Fíjate Otra cosa Bueno Esto ya es muy personal Pero yo tengo una hija Que se llama Luna Lucía Qué bonito Y yo me sentía Así Laurita estrella Y decía Es mi niña Así Bueno Ella tiene un año Pero la veo en 6, 7 años En la escuela Diciéndole Luna Y pues No me gusta ser Luna Es muy alto La imaginaba Diciendo cosas así Entonces la verdad es que Me tenía así Con el corazón Estallando Y pues te quiero felicitar Porque Muchas gracias Bien identificados Muchas gracias Gracias Bueno Otra vez Le damos un aplauso Alejandro Muchas gracias Por su participación En el tercer festival Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y los vamos a invitar A la siguiente presentación Va a ser en el auditorio Gracias Gracias Gracias